Con más noticias, hoy se cumple un año de firmado en el Teatro Colón de Bogotá el proceso de paz con las FARC. Sin embargo, la incertidumbre por el futuro de estos acuerdos reina en los exmilitantes que abandonan las zonas veredales mientras el Congreso estanca puntos ya pactados con los líderes de las FARC. Esto es Contexto Nacional en Oriente Noticias. El 24 de noviembre será una fecha memorable para el país, pues hace un año se firmó el Acuerdo de Paz, acuerdo que se encuentra en el terreno del Congreso de la República y que se ve enlodado por intereses y choques entre partidos del Senado y la Cámara de Representantes. Pero el balance de este año sin las FARC como grupo subversivo en las zonas rurales del país para diferentes sectores es positivo, pues se entregaron 9.000 armas y 70 toneladas de material de guerra. Además, este grupo hizo tránsito a su vida civil en diferentes zonas veredales, asumieron su nueva vida económica, social y se constituyeron como partido político. Pero ni el Gobierno Nacional ni las FARC, después de firmar estos acuerdos con las 558 disposiciones, pensaron que su trámite en el Congreso sería tan complejo. La Fundación Paz y Reconciliación realizó un informe detallado donde se señala, durante este año el proceso de implementación ha estado marcado por dificultades. El Estado colombiano ha incumplido en diferentes materias, no ha podido terminar las zonas donde las unidades guerrilleras se concentraron para la dejación de armas. Existe también un desgaste político del Gobierno de Juan Manuel Santos, que se nota principalmente en la incapacidad de armar mayorías en el Congreso de la República frente a una posición que no da tregua. A un año firmado el Acuerdo de Paz con las FARC a puertas de elecciones 2018, los llamados Padres de la Patria deben analizar en el Congreso si se retrocede o se avanza. Si los cambios realizados en los acuerdos ya pactados harán que cerca de 8 mil exmilitantes ubicados en 22 zonas veredales abandonen este trato ante la desilusión de ver que no se ha cumplido con lo pactado.